A nosotros es un tema que nos preocupa porque a veces estos recursos de inconstitucionalidad llevan mucho tiempo y más allá de las soluciones sustanciales que se encuentren para cada caso que obviamente no nos corresponden a nosotros, es muy importante que esto se haga de una manera más expedita y que vaya más rápido y ese es el tema, tener un juicio en el que se permita cumplir con el derecho, el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y no escribir un libro de historia porque el tiempo pasa. ¿El presidente está abierto a estas nuevas alternativas más allá de que hoy el tema está en el Parlamento? Hablamos circunstancialmente de la iniciativa del doctor Rizzo y por ambos lados la juzgamos interesante en los términos que me refería. ¿Hay una fecha límite para seguir analizando este tipo de propuestas alternativas? ¿Dado que ya se va a votar el 20? Mire, eso no me corresponde a mí, a mí me han llamado un día y he venido y he evaluado las consultas correspondientes, esto ahora le corresponde al Poder Legislativo, concretamente al Parlamento y a esta comisión de determinarlo.